Zapatico cochinito, cambia de piecito Hola amigos de Ronda la Palabra, yo soy Luisa Fernanda y hoy vamos a aprender a hacer una escena en el fondo del mar Para empezar vamos a hacer la arena, no tiene que ser una línea muy recta, puede tener algún movimiento y aquí me voy a detener porque ahorita vamos a poner algo interesante por este lado Vamos a empezar haciendo entonces unas algas, como en el mar todo se está moviendo y por eso pues podemos imprimirle desde el principio algo de movimiento a estas algas Muy bien, vamos a hacer por aquí puede ser una piedrita y sobre ella una estrella de mar quedó muy muy dentro de ella, bueno pero esas cosas también pasan Y por aquí que tal si algo como una anemona En el paisaje marino hay formas realmente increíbles Eso de estar metido dentro del agua pues les da una apariencia especial Bueno, vamos a empezar haciendo animales, vamos a empezar ya a hacer los animales y vamos a hacer, bueno los más sencillos y populares, vamos a hacer peces Probablemente cada uno tiene una forma especial de hacerlos, yo los hago así, como haciendo una gota Separo la cabeza y hago la cola, en ocasiones esa cola es como más, más esplendorosa, más grande Pero bueno, eso depende mucho como del, no sé, del paisaje que estamos haciendo Bueno, no lo voy a dejar solito, así es que Le voy a poner unos más que vayan a su lado Un banco de peces se dice Bueno, sí, no va solito Y algunas burbujas que produce este banco de peces ¿Qué tal si por acá nos hacemos un pulpo? Es muy sencillo la cabeza y vamos a hacer las patas Son ocho patas, vamos a contarlas Yo me detengo después de cada una Para mirar la proporción y que no me queden unas demasiado grandes con relación a otras Van cuatro, cinco y seis Ya sé que me faltan dos Esas irán atrás, un poquito más pequeñas Es como que rodean al pulpo Aquí están los ojos Y vamos a ponerle algún gesto Para que converse con lo que está sucediendo en el espacio Parece que este es bastante simpático Como que los recibe y le dicen Bienvenidos, bienvenidos a mi pedacito de mar Bueno, vamos a hacer por acá un cangrejo Un óvalo Las patitas Tres a cada lado Y unos ojos soltones Vamos a ponerle Así como muy en armadura Sus tenazes Y Lo saluda Hola amigo Ya estoy yo por aquí también Levantando algo de De arena y movimiento alrededor del mar Bueno Y qué tal si por aquí Perdido desde hace años Buscado por coleccionistas Nos encontramos nosotros Un Cofre Vamos a hacernos un cofre Aquí las bisagras La parte delantera Claro Eso es lo que está diciendo este cangrejo Que se acaba de encontrar Un cofre Lleno de joyas Al que le cuelgan por aquí Unas perlas Vamos a ponerle Más cosas que se le asomen Así Parece que lleva años Y por eso Está Enterrado Y tiene Algunas algas Y algunas cositas Por ahí Pegadas Normal Normal Bueno ¿Cómo podríamos hacer Un caracol? ¿Les parece buena idea? Yo creo que funciona Ahí está nuestro caracol 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 Que mañana Salga el sol Y qué tal Un caballito de mar Los caballitos de mar Bueno Son Bastante sencillos de hacer Miren cómo lo hago yo Comienzo con la frente Y el hocico Me devuelvo Y hago como un cachetico Este es realmente el gesto Como de caballo Que tiene El caballito de mar Ya le puse Lo que sería Bueno Una nariz Es mi suposición Y una sonrisita Aquí viene la barriga Y la cola Que se enrosca Sobre él Si es un macho Aquí llevará A sus bebés Vamos a devolvernos Saltando Un poquito así Salto 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 Y aleta Salto 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 Y listo Ahí está Nuestro caballito de mar Bueno Pero todo esto Está como muy tranquilito Y si tenemos Algo peligroso Que se acerque En la distancia ¿Saben de qué hablo? Sí señores Viene el tiburón Como si fuéramos A hacer Un triángulo Pero no pensemos Las esquinas Tan puntudas Empiezo Desde lo que sería La punta superior Del triángulo Y avanzo Hacia allá No es tan puntuda Así que me devuelvo Y ahí me detengo Ese es el punto de partida De un tiburón Aquí le hago Las agallas Y parto de abajo Para hacerle la barriga Aleta dorsal Bajo Cola Y aleta lateral Con este gesto Queda listo Nuestro tiburón Ni cuenta se ha dado Este pulpo Que ese tiburón Se dirige hacia él Así que Invéntense algo Para que no suceda Un accidente En este dibujo Bueno Podemos ponerle Un poquito más De algas Movimiento Peces más pequeñitos Que pueden ir Sin tanto detalle Como que están Más lejos Bueno Podemos hacer Muchas cosas Que se nos ocurran Y Pensar también En función del color Que le vamos a poner Pues estará muy bien Porque luego Podemos pintar Con colores bien intensos Estos que están Más atrás Para terminar Vamos a hacer Ondas Que nos muestran Cómo va La corriente del agua Creo que ha sido Bastante fácil Construir Este paisaje marino Cómo les ha parecido A ustedes Bueno Pues si les gustó Suscríbanse Y Nos vemos pronto Zapatico Cocinito Cambiaré Piedito 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 Piedito